Bueno amigos, ayer en el programa Los Gustavos, el periodista Daniel Mendoza habla de la segunda temporada de la serie Matariff y presenta en exclusiva el tráiler de la serie Matariff 2. Bueno Daniel, entonces, ahora sí vamos con... Bueno, mis redes, antes mis redes y mi cuenta, el que los delata con mayúsculas sostenidas al final. Bueno, acá están, a ver, ojalá las vean, ojalá... Sí, déjela ahí quietitas, déjelas ahí tres segunditas. Las dejo ahí quietitas para que no me vacéen. Mientras le pregunto, ahí está el equipo. Déjala ahí mientras hago dos preguntitas. ¿Cuántos capítulos va a tener esta nueva temporada? Diez episodios, sin partes. Diez episodios. ¿Y a partir de cuándo la vas a dejar? Y después del décimo episodio, y cuando termine el décimo episodio, viene una sorpresa. Ok. Diez episodios, sin partes. Hoy vamos a ver el reel. Y a partir, ¿dentro de cuándo, dentro de cuánto tiempo lanzan el primer capítulo? O sea, ¿cuándo la fecha? Ah, es, como le digo, está el... Es que si yo llego a decir una fecha, entonces se me pone berraco César, porque César es muy pulido. Le mete presión. Ahorita, yo por mí, eso es una de las... Yo por mí, yo creo que eso ya está casi listo, pero es que César es muy profesional y le gusta pulir las cosas, le gusta echarle colorcito allá, le gusta echarle pegantico acá, le gusta dejar las cosas bien bonitas. Y por eso, pues, yo no... Me dice no se ponga a dar fechas, porque yo no... Que no me jodan con eso, pero yo creo que no va a ser dentro de mucho. Bueno, listo. Entonces, ya sin más preámbulos, porque ya la gente no aguanta más. Y gracias, Daniel, por tener el gesto de estrenar acá el reel de la segunda temporada de una serie tan exitosa, ya a nivel internacional. Y entonces, bueno, Germán, vámonos ya con el reel de segunda parte de Matarín, acá en exclusiva, por Cuarto de Hora y por los Gustavo. Y gracias. Honrado, honrado que me hayan invitado. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a Gustavo. Muchas gracias por invitarme. Muy honrado. Ya pronto nos damos un abrazo personal. Sí, ojalá, ojalá. Lo que más quiero. Gracias por lo que hace también por este país. Gracias, Germán. Es lo que más quiero. Soy el periodista Aniel Mendoza Leal. Y el grupo narco para militar colombiano de las Águilas Negras me quiere asesinar. La política colombiana está consternada con la aparición de Matarife. La noche de este viernes, en la serie colombiana Matarife, sus productores y seguidores afirman que ha sido censurada. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está en arresto domiciliario. Hay una serie que se llama Matarife, presidente. Permítame preguntarle si usted ha visto algo de esa serie. Yo soy muy malo para ver la ciencia ficción, yo sí. El 27 de febrero de 1998, dos disparos en la cabeza silenciaron para siempre las denuncias de Jesús María Valle Jaramillo. ¡No! Si para ello existe la fiel de muerte, ¿por qué no me despejará un va a vida a mí? Apoyada por fuerzas internacionales de Naciones Unidas, con inteligencia, con equipos de comunicación, podría ser inconstitucional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.